Con su venia, diputado presidente. Adelante, por favor. Gracias. Compañeras y compañeras diputados, nuevamente estamos frente a otro dictamen que busca concentrar el poder, ahora centralizando funciones a la Secretaría de la Función Pública para realizar las compras consolidadas y la fiscalización de las mismas. El cierre de este periodo legislativo es uno de los más oscuros en la historia, no sólo por el nivel de la improvisación que nuestros compañeros de Morena y Aliados imponen a las actividades legislativas, una historia marcada por la negligencia, el dolo, la opacidad, la corrupción y la improvisación. Recordemos que en diciembre de 2018 se concentraron millonarias licitaciones y compras públicas en la Oficialía Mayor de Hacienda y Crédito Público, argumentando lo mismo que se expone en este dictamen, el combate a la corrupción y la austeridad. El resultado que obtuvimos fue atraso en las compras, desabasto de insumos, materias primas y materiales de primera necesidad, proveedurías ineficientes y deficientes recortes del gasto. Transferí la facultad de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de la Función Pública, la convertiría en juez y parte, pues no sólo sería encargado de expedir los lineamientos y directrices para realizar las compras, celebrar las negociaciones y los contratos, sino que también serían los encargados de fiscalizar sus actos. Esto representa un riesgo a la imparcialidad, promueve la corrupción y las contrataciones y podría implicar conflicto de intereses. Por otra parte, la reducción de los órganos internos de control al mínimo indispensable también compromete su correcta operación y promueve opacidad. Compañeras y compañeros, este dictamen no representa mayor agilización y eficiencia en los procedimientos de contratación. Las compras de insumos para la salud en la pandemia son un claro ejemplo de la forma de las adquisiciones de bienes en nuestro país. Se justifican en la necesidad de la austeridad republicana de incrementar las facultades a la Secretaría de la Función Pública para mejorar resultados contra la corrupción, pero sólo están convirtiéndola en un cascarón, una supersecretaría encargada de emitir lineamientos de contratación, participar en las negociaciones, celebrar los contratos y las compras consolidadas y también autofiscalizarse. Al mismo tiempo que controlan las unidades de administración y finanzas en todas las dependencias y entidades de la administración pública, así como los órganos internos de control, están pidiendo permiso para robar por todos lados y eso es evidente. Condenan a muerte a la transparencia en las contrataciones del gobierno mientras siguen jugando a la improvisación de las compras consolidadas. Se les advirtió que esta práctica en la Secretaría de Hacienda implicaría menor eficiencia en los procesos, dijeron que no y la ciudadanía pagó el costo, impericia o malicia con el desabasto de medicamentos. En la bancada naranja estamos favoreciendo el criterio de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez. No avalamos ninguna reforma controladora que representa opacidad, discrecionalidad o un cheque en blanco y en la correcta transparencia, regulación y rendición de cuentas. Con la inercia de un diseño institucional deficiente como el que hace este gobierno si se aprueba en este congreso. ¿Cuántas vidas más estamos dispuestos a poner en juego contra el de no reconocer sus errores? Hoy debería declararse como el Día Nacional de la Corrupción 25 y 26 de abril. quedarán grabados como un día negro en la administración pública de este país. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, diputado.